hola hola buenos días queridos suscriptores y suscriptoras acá saludando los caritos nuevamente con un vídeo más verdad pues acá nos encontramos mostrándonos un bello paisaje verdad este es lo más bello que podemos observar en lo que es nuestro querido el salvador y pues como pueden observar verdad una bella cosa para darnos el chapuzón como decimos por acá verdad y pues lo que no puede faltar pues los arbolitos de mango verdad en parte hacen sombrita muy rica verdad y otra pues que nos dan la fruta más rica de acá del salvador los manguitos verdad eso es lo que no puede faltar en esta época del año verdad que los pueden observar y están bien ricos a comerlos con chilito sal y algo a este verdad y pues todo muy excelente el bonito paisaje y pues lo que no puede faltar también el gran toby pues por acá anda también y pues ya vamos a ir a ver pues a continuación que el movimiento encontramos haciendo lo que es adombarra y pues estamos un poco retirados de él verdad pero pues seguimos mostrándole aquí lo que son los arbolitos de mango verdad aquí andamos en un río verdad pero pues muchas veces también suele pasar lo que es la contaminación verdad pues vinieron visitantes y pues acá dejaron lo que es la basura verdad que lamentable verdad porque pues se viene la brisa y esto va a parar lo que es al río verdad es algo muy muy malo verdad de que se haga así verdad pero pues es inevitable con la gente verdad no se puede con la humanidad y esto podemos observar aquí el sol bien radiante en el área de arriba verdad es el paisaje vamos a observar que vamos por ahí vemos al gran toby por acá tomando agua verdad vamos a ir a ver qué movimiento está haciendo dos barras por allá porque los hoy dos barras buenos días por acá me ha dejado perdida usted hombre por aquí vamos a ver qué movimiento está haciendo dos barras por ahí va un tinguereche por aquí vamos a ir a ver vamos a ir a ver vamos a observar qué bella la poza verdad para bañarnos hoy don barra buenos días cuéntenos qué movimiento está haciendo este animalito me acaba de caer a voltele el anzuelo mire ay mira un pescadito está como saliendo del agua tócalo está bien heladito ay qué rico para comer el asado para comernos con un bolito verdad un frito ahí verdad no hombre ahorita lo podemos sacar del agua qué bendición mire no pues podemos observar a don barra verdad que está pescando con el anzuelo qué bendición verdad que anda en la pesca verdad sí 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 vamos a ir a comer fritito ahora o así asadito yo más digo que fritito fritito mejor sí acompañado ahí con frijolitos ahí y las tortillitas tostaditas ah bueno acá la tengo va está bien vaya por la carnada y que la tengo fallando como la tenía en la refri ah como ayer fue guerra de chacalines y ahora me he venido a esta poza que esta poza es verdad fama que es buena para pescar sí sí sin modito voy a tener carnada ah bueno está bien podemos observar verdad la bendición que don barra anda pescando y pues ya atrapó un pescado esa clase de pescadito que él agarró se llama guabina así le decimos aquí en el salvador y es muy rica doradita verdad y pues pueden observar miren allá es el área donde les estaba mostrando los mangos verdad hoy andamos en un área más abajo y pues miren qué belleza cómo se ven todos esos que ven ahí son arbolitos de mango todos 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 son arbolitos de mango verdad vamos a observar ahí aquí la voy a echar a la bolsita ah sí ahí póngala en una bolsita que se llama el café de la azotea de guatemala hay que ponerla en agüita verdad para que no se le vaya a morir pero allí está muy alto creo que vamos a buscarle otro lado ajá sí porque miren la altura que está sí pero no va a bajar aquí ah bueno con cuidado porque no va a ir a parar al río y el gran tori que tiene calor ah no me anda contento porque anda aquí afuera ah ya la vamos a ir a bañar sí fíjese que sí anda bien al ratito le vamos a echar un baño este joven porque es que el tío sol también está bien fuerte sí la calor así es el sacrificio uno que hacemos aquí para andar pescando sí verdad en otros países que debajo de los hoyos hay sí verdad miren aquí la voy a dejar así ojalá no se vaya no porque si le hizo un nudo allí este es la clave verdad de que lo maneje bien allí miren qué bonita la posa de verdad para que se dé uno se dé unos clavados allí una vueltereta de gato dice si puede verdad si dice que deberíamos de conseguir otros sí porque tengo otros pero es muy grande no pero es que miren que usted tiene suerte aquí se le pone la carnada para que el pescado vea la carnada vengo aquí lo inyecto aquí vengo saco aquí el pobotillo que esta cabecita sirve también sí ayer estaba comentando por ahí que usted dice que en el mar se pesca sin anzuelo y yo le digo al amigo que usted lo que quiso decir sin este carnada verdad o sea que la carnada que le ponen allá para pescar en el mar es este un pescado de hule verdad que sí o sea no es natural pues o sea pero anzuelo si lleva ajá pero usted como que se equivocó por ahí por eso que no sé si me equivoqué pero lo que quise decir yo que allá se pesca sin bocado es lo único que le da engaña al pescado uno es la pesca sí verdad bien pero bien bonitos los anzuelos ya los he visto yo ya uno la lancha va jalada y ahí pasa encima de las manchas uno de los atunes de todos los pescados la curvinas de varios pescados pasa encima uno con la lancha y si el pescado de mala suerte le pasa el aranzuelo y aquí se agarra y ya me convencí de que sí es cierto que tiene la piedra del pescadito por ahí usted es una bendición es un gran don el que usted tiene bueno tenemos unos saluditos por acá fíjese ok ok está bien hay que darlos entonces tenemos saludos para tigre acosta saluditos ahí tigre acosta aquí reportándose el cabrito don barra con todos los poderes y siempre en movimiento bendiciones allá sargento saluditos también para don herbert estrada saluditos amigos herbert estrada bendiciones niña rosa estrada también y familia verdad muchas bendiciones verdad ya estamos en otro año ya gracias a dios gracias a dios diosito me está bendiciendo porque ayer vinieron unos suscriptores de la usa y me llevaron a la playa a divertirme con ellos a mostrarle la playa en la barra y pues se fueron encantados de la vida y creo que se hicieron suscriptores también ellos porque dijeron que se iban a suscribir al canal ah bueno pues gracias a dios gracias gracias les agradezco de corazón por ese lindo apoyo y por esa amistad tan linda que tenemos pues con todos los suscriptores pues el suscriptor que quiera venir pues yo con gusto lo llevo a la barra de santiago como pudieron ver y yo les estoy comentando que yo lleve dos amigos y una amiga y un niñito bien bonitos los niños y pues saluditos allí y bendiciones y a todas las amigas que tenemos de amigas también ahí que comentan en los comentarios gracias por esos lindos like que los están dando les agradezco de corazón y que dios les bendiga a ustedes por ese lindo apoyo que me dan pues yo sigo por todos los poderes como siempre pueden ver que andamos agarrar una guabina y deja que le dejen plateadas y también a veces un día agarré un paletón pero no lo agarré con cuerda lo agarré con la atarraya pero aquí es bueno para pescar en el tiempo de invierno cuando el invierno está que el agua está bien en chuca y se caen los costados y donde es la clave verdad porque los pescaditos no ven cuando va a la parraya para donde ellos verdad si también hay a la tocaya a karina saluditos y bendiciones amigas y gracias por el apoyo a don barra en general verdad en general un saludito para todas nuestras queridas suscriptoras verdad y a nuestros queridos suscriptores de corazón pues un fuerte abrazo desde la distancia gracias infinita por ese lindo apoyo a don barra con todos los poderes esta barra me cayó un pelo a ver de que alguna paloma pasó por ahí no, pelo de hembra ah bueno, a poco así cuando andaba por ahí volando ah de ahí se le vino volando fíjese pues como le digo aquí yo vengo a pescar y a veces me llevo buenas mareas le voy a decir buenas mareas me llevo me llevo mis 12, 15 voy contento y para la casa volen sartas porque quieren sartas hacemos para la fritada bien rico, acompañaditos ahí con unos frijolitos para que quiere más comida un poquito de crema unas tortillitas ahí tostaditas o calientitas si ahora te la voy a llevar allá a la cuchilla si pero ahí hay que andar con cuidado porque los lagartos ay no, 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 ni me recuerde que yo estaba soñando que andábamos pescando y que lo atacaba un lagarto a usted y yo pues no hallaba ni que hacer ni como ayudarlo ahí no un sueño pero bien feo no a veces son sueños que tal vez un perdón si la verdad es que esta bueno esa advertencia y contaros los sueños para que no sucedan no se hagan realidad fíjese que si no y en serio pues osea si bien feo el sueño pues porque no no yo pues con aquella impotencia de quererlo ayudar y no podía no 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 lo que hay que hacer es sin nada de esfuerzo ni nada ajá poquito ajá pero más o menos ajá esta algo fuertecito el tío sol verdad esta bueno así me gusta el sol y ve como esta porque ustedes saben que en el día hay que recargar las pilas ya en la noche hay que descansar las pilas digamos como es la hora de reposo ya bueno y pues a muchos amigos también por este día por este ratito andan en movimiento ahorita nos trabajan en la lluvia y en los países que andan si y pues nosotros también es que andamos si en movimiento ay ay ya viene pescado ya si me esta pescando ya viene tiburón por ahí si creanme que esta poza no me quería meter porque decían que aquí había un lagarto si o sea me meto pero con miedo ya pues ya no es lo mismo como no pero es cierto es un lagarto esto esta pequeño no me hace nada si pero peligroso no no imagínese allí vive mire imagínese llegue el lagarto y quiere dar un beso una mordida un beso de mordida mire el paisaje que bonito no me quedé un bonito aquí me vengo a divertir yo a bañarme tranquilo a estresarme pues y he traído amigos de la lluvia también acá es que es bien bonita la poza mire el caudal de agua que tiene verdad y nunca queda seca ayer los iba a traer ayer los iba a traer aquí a los jóvenes ellos y pues no barra me dije queremos ir a la barra llévame a la barra barra me dije vaya los voy a llevar a la barra barra les dije yo pues si como la barra se llama la barra y yo soy don barra si si y la barra ajá y la barra no hombre es bonito pues que bonito pues que bonito los amigos que vienen de allá y pues traen otras historias diferentes si claro yo le cuento también mis historias que yo tengo diferentes acá todo lo que yo he pasado acá en este país y pues unos a veces me dicen barra ya tenía estados unidos no no yo todavía hermanito pero algún día pero no sabemos más si pues uno nunca sabe de que visita el que dispone así es el gran toy por ahí mira este lado está bonito también para estar sumando si está bien cuando para venir a hacer un caldito de res o de pollo y por allá desesperado y no aguanta el calor o sea ya lo vamos a bañar vamos a tratar de ver si lo atrapó y lo meto ahí al agua que se dé un chapuzón él también sí por el calor es que anda sí porque tenía más agua verdad también los regadíos hasta arriba buscando la sombra anda ya lo vamos a ir a ver si le damos un baño ahí y mira esta guadina ahí venía una pero se me convirtió para allá ahí se le fue de la anzuela una hay que rastrar el anzuelo poco a poco sí sí cuando vean que viene el pescado esto anillo lentamente así qué bueno que está pescando don barra saluditos y muchas bendiciones con todos los poderes